¡Vamos! 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 Quisiera no estar a tu lado Quisiera no estar enamorado Comprendo que tu me haces daño Con el tiempo lograré superarlo Es que es tanto lo que siento por ti Que no puedo alejarte de mi No, no, no Este amor que está explotando mi alma Hace daño yo te pierdo la calma Quisiera no tenerte Alejarte y echarte al olvido Quisiera arrancarte Y jurarme así por siempre esta herida de amor Si mi cuerpo necesita de ti Cada día más no puedo seguir así Si estar contigo va a ser siempre mi calma Yo prefiero no haberte conocido jamás Quisiera no tenerte Alejarte y echarte al olvido Quisiera arrancarte Y jurarme así por siempre esta herida de amor ¡Ven! Quisiera no tenerte Alejarte y echarte al olvido Quisiera arrancarte Y jurarme así por siempre esta herida de amor Ni más ni menos